¿Qué es el miércoles 21? Este miércoles 21 estamos convocando desde el PINCNT para participar en la gran movilización que se va a hacer con un paro parcial de 9 a 13 horas saliendo desde Ejido y yendo hasta la Plaza Independencia por una plataforma que involucra tanto a los trabajadores del sector público como al sector privado. Allí estaremos reivindicando todos los temas vinculados a esta rendición de cuenta, una rendición de cuenta bastante particular donde no solo los trabajadores del sector público estamos involucrados por nuestros aspectos salariales sino también el conjunto de la sociedad porque allí se necesita de los recursos para una mejor salud, para más vivienda, para el sistema nacional de cuidado y fundamentalmente para llegar a ese 6% de la educación que tanto se nombra pero que poco se concreta. En ese marco, aparte de la rendición de cuenta, va a estar también los aspectos vinculados a la negociación colectiva en el sector público como en el sector privado donde defendemos la ley que establece la negociación en cualquiera de los dos sectores pero estamos teniendo dificultades por un lado en el sector privado por el embate que hacen las cámaras empresariales y por otro lado en el sector público donde el Poder Ejecutivo si bien tenemos una ley no respeta los ámbitos que están previstos en esa ley para de alguna manera desarrollar una negociación colectiva de calidad en el sector público. Por todo esto, por verdad, memoria y justicia, por la inversión del Estado en las empresas públicas, por todo lo que tiene que ver con aquellos aspectos que hacen a las reivindicaciones particulares de cada uno de los sindicatos, este miércoles 21, todos al paro que convoca nuestro PICNT.